Pedazo de cielo, nunca nos dejes. Gracias por venir a la casa de gente regia a compartirnos tantísimos secretos. Pues sí, Lore, porque realmente las abuelas no se equivocaban. ¿Qué hacían las abuelas con lo que tenían en casa de manera natural? Nos ponían los chequeadores, la cáscara de plátano por el dolor de cabeza, el remedio para las flemas. Siempre tenían la solución ideal. Y el día de hoy es fin de semana, es viernes. ¿Usted quiere lucir espectacular para esa boda, para ese evento, simplemente para estar en casa, haga este remedio? Señora, ya no hay pretextos, porque de repente no tengo dinero para las mascarillas, para las cremas, ahí tiene los ingredientes en casa. Y Jero nos dice cómo. Vamos a arrancar. Es un rallador, estoy rallando un pedazo de pepino, lo que es la cáscara. Lo verde del pepino lo vamos a rallar en un rallador finito, que nos va a salir como un liquidito que es maravilloso. Ese líquido es un líquido hidratante, son polifenoles, son nutrientes para nuestra piel. Bueno, vamos a poner tantito de este, que lo vamos a hacer con mucho cuidado en el recipiente. Vamos a poner una clara de huevo con tantita yema. Oye, te hace como un efecto lifting, pero impresionante. De verdad, y te queda una cara hidratada maravillosa, una cucharita de yogur. El yogur te blanquea la piel, ¿verdad? Te blanquea la piel, es proteína, son lactobacilos perbióticos, que también te ayudan a tensar la piel. ¿Ves que si he aprendido de ti? Ahí voy, ahí voy aprendiendo. Y mira, una cucharita de harina de avena. De harina de avena. Sí. Lo vamos a mezclar todo esto, vamos a hacer una especie de ungüento de crema. Vamos a lavar nuestra cara o la piel, el cuello, Lore. Todo, hay que cuidar. Hay que cuidar cara, hay que cuidar cuello y manos. Porque, ¿te acuerdas que yo te decía, me cuidé siempre mi cara, el cuello y mis manos? No, todo. Tenemos que ser... Y esto lo podemos poner en manos, en cuello, en cara. En todo. Y lo ponemos como una cremita que es maravillosa. Vamos a algo bien importante, Lore, con las yemas de los dedos. Primero vamos a energetizar las yemas. Calentarla. No, es una energía maravillosa. Cuando queremos quitarnos un dolor de cabeza, aquí se genera energía. Y ponemos las manos energetizadas. Se las puedo poner a alguien más. Entonces, vamos a energetizar las yemas, tomamos la crema y hacemos un efecto circular en toda la cara. ¡Ay, qué maravilloso! Desde el cuello hasta la cara. Usted va a ver los efectos. La dejamos reposar 20 minutos y va a tener usted una piel maravillosa.